Las enfermedades del corazón son la causa por la que la mayoría de ecuatorianos muere. También están los accidentes cerebrovasculares y la diabetes. Aunque las muertes no han alcanzado los niveles que tuvieron durante la pandemia por COVID-19, preocupa que cada vez más pacientes jóvenes las desarrollen. El informe con Bessigranja. Cada año 18 millones de personas en el mundo mueren por enfermedades del corazón. Y en Ecuador es la causa por la que fallece la mayoría de habitantes. Así lo detalla un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC de 2023. Año en el cual 13.318 personas murieron por este mal. La tercera causa de muerte fue la enfermedad cerebrovascular con 4.632 defunciones. Y cuarta la diabetes con 4.460. Dentro de los factores de riesgos cardiovasculares, a la cabeza está el tabaquismo, el sedentarismo, la mala alimentación, la carga genética que nosotros ya tenemos. Disminuir el consumo de alcohol, que si bien lo dicen disminuir, pero si lo podemos evitar mucho mejor. Las afecciones del corazón matan más a los hombres que a las mujeres en Ecuador. Estas enfermedades siempre han predominado en la estadística. Solo en 2021 el COVID-19 las destronó. La diabetes, en cambio, es el segundo peor enemigo de las mujeres ecuatorianas. En los últimos seis años, los reportes del INEC la ubican como la segunda causante de las muertes en la población femenina. Las causas es que las personas no tienen el acceso, ¿cierto?, a llevar una nutrición adecuada. Porque esa nutrición adecuada en el sujeto va a hacer que tenga un gasto mayor. Porque uno le dice, bueno, tienes que consumir un poco más de proteína, un poco más de vegetales y menos carbohidratos. Pero, ¿qué es lo más económico? Más económico va a ser un carbohidrato, arroz, papa. Pero no todo es malo, porque existe una reducción en las defunciones. En 2021 hubo 2.931 fallecidas por diabetes. En 2022 se redujo a 2.721 y en 2023 el número llegó a 2.380. Patrones que pueden revertirse con pequeños cambios, como dejar el tabaco, tener al menos 30 minutos de actividad diaria y guardar la buena alimentación.